Entonces, Sadhguruji, también tenemos algunas preguntas que nos llegaron de los medios electrónicos. Tenemos una pregunta de Erin Hestrong. Solo para dar un poco de contexto, vimos el video donde Sadhguruji corría en los Himalayas, jugaba fútbol, jugaba críquet. Entonces, en ese contexto, ¿cómo te mantienes en marcha todo el tiempo? En marcha. No tienes que estar en marcha todo el tiempo. Si la vida lo exige. La gente me pregunta, Sadhguru, ¿cómo eres así de activo? Porque generalmente mi horario es de entre 18 a 20 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días, sin parar. Durante muchos años ha sido así. Ey, oye, me estoy quejando y el tipo lo aplaude. Entonces, la gente me pregunta una y otra vez, ¿cómo te mantienes así? ¿Cómo haces esto? Mira, soy esencialmente perezoso. Es solo que la situación en el mundo exige acción. De ser por mí, cerraría los ojos y simplemente me sentaría. Estoy hecho de esta forma. Si cierro los ojos, puedo sentarme así hasta que caiga muerto. De verdad, realmente no tengo necesidad de acción. No trato de mantenerme ocupado. Hay mucho por hacer, entonces lo haces. La gente me pregunta, Sadhguru, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Dije, mi sueño es el día en que esté desempleado. Ese será un gran día. Porque si estoy desempleado, simplemente significa que a todos les va fantástico. ¿Qué más quieres? Sueño cumplido. Así que, la acción no es algo que decidas. Solo decides tu intención. La acción. El mundo decidirá cuánto de qué. Estaba, ya sabes, en esos foros económicos y esas cosas. Estaba en el Foro Económico Mundial. Este tipo de una de las escuelas de negocios, la Escuela de Negocios de Harvard. Un profesor dice, oh, eres ese increíble planta árboles. Dije, no, no soy un planta árboles. Él dijo, no, no, plantaste esos millones de árboles. Sí, lo hice, pero no soy un planta árboles. Me preguntó, entonces, ¿a qué te dedicas? Dije, hago florecer a la gente. No plantar árboles, pero planto árboles porque faltan los malditos árboles. ¿Dónde deberían estar? Donde deberían estar no están. Es como esto. Dos hombres estaban trabajando en la calle. Un hombre cavaba hoyos. Detrás de él iba otro hombre y lo cerraba y lo cerraba y así. Alguien pasó en su auto y vio esta actividad ridícula. Un tipo cavaba el hoyo, otro cerraba el hoyo. Entonces se detuvo y dijo, oigan, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué trabajan así? Un tipo que cava y otro que cierra. Dijeron, no, no. El tipo de en medio se tomó un descanso. Él es quien siembra los árboles. No está aquí. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Así que mucha gente hace trabajos como este. Yo hago mi trabajo. No tienes ningún trabajo en este planeta. Si el planeta necesita trabajo. Si el mundo necesita trabajo, lo haremos. De otra forma, ¿por qué debería pensar que este es mi trabajo? Sadhguru, ¿cuál es tu misión? Yo dije, no tengo misión. Solo estoy haciendo el tonto. Porque no tienes derecho a tener tu propia misión. La vida tiene su propia misión. De alguna manera, si puedes ayudar y servir a eso, es suficiente. ¿Qué es eso de tener tu propia misión? ¿Eres alguna clase de tirano? De alguna manera, todos los misioneros son tiranos sin saberlo. Sí, esos que piensan que tienen una misión. No hay ninguna misión. Lo que se requiera lo haces, especialmente, especialmente cuando estudias en una escuela de negocios y adquieres cierta competencia para administrar cosas o crear cosas. Debes crear lo que se necesita. No crear un poco de basura e imponerla sobre ellos. ¿Sí? ¿Sí o no? Debes ver cómo mejorar la vida. Cómo resolver situaciones que son problemáticas para mucha gente. Debes buscar soluciones y soluciones para las situaciones existentes. Y claro, hay expertos que siguen creando nuevos problemas. Así que nunca te faltarán problemas, créeme. Solo tienes que crear soluciones. No entrar en un modo de misión. Eso es para Mussolini. No entrar en un modo de misión. 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 CC por Antarctica Films Argentina